Hola, ¿qué hace? Muy buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este subprograma Zurda Conducta. Como todos los jueves, su cita habitual con la estridencia audiovisual. Empezamos nosotros 10 y 11 de la noche, 10 y 11 de la noche. Empezamos con este subprograma. ¿Cómo están muchachos? ¿Cómo les va? Todo bien. Están pasando cosas, miren, están pasando en este momento. Bueno, hoy se entregó, se develó el hito, 5 millones de la gran misión Vivienda Venezuela, así que... 5 millones. 5 millones. Y esta noticia, que sí me quedé loco, que está rodando por ahí. Miren, apuestas en Estados Unidos se inclinan por Maduro en 82%. Mira esto, o sea, son apuestas. Las apuestas en Estados Unidos continúan inclinándose en 82% a favor del presidente de la República, Nicolás Maduro. Así lo informó la plataforma de apuestas políticas Colimárquez. Tras un nuevo estudio de la que arroja que a aquellos que quieran jugar a ganador por Maduro les cuesta 82 centavos de dólar. Ganó Maduro, ¿eh? Ah, ¿qué tal? Ganó Maduro. Hasta los momentos el pote hecho de Estados Unidos y en el que se puede elegir en sus apuestas a cualquier candidato alcanza los 31.500 dólares. Ah, la gente apostando. Aquí está 82%, Dios mío. Y el pataruco tiene 18%. Hay gente que está apostando al pataruco, pero dice, yo voy a apostar por él, pero aplacé, para que llegue de segundos. Se me cayó la cédula como cuando la gente... Así mismo. Empezamos nosotros con este, su programa, pendiente y vista de la mejor información el día de hoy. ¿Cómo está, señor Ricardo? Negra. Señor Pacheco, Negrilla, ¿cómo anda? Mira, todo bien, en este momento estoy cambiando, porque resulta que en la guerra tecnológica ahora quizás dicen que deseos no empreñen. Entonces andan modificando en Google Maps, pensando que son los únicos que pueden tener acceso a modificaciones dentro de esa plataforma. Ojo, gracias, yo tengo. Poniendo direcciones, entonces colocando y cambiándole el nombre al Palacio de Miraflores. Poniéndole la casa del señor del cartel. Imagínate. Entonces, se cayeron con los kilos, ya se los estamos cambiando en vivo y directo, para que sean serios y se organizen. Porque deseos no empreñan. Afiches no ganan elecciones. Me dijeron que me portara bien, por un tema de la gran misión de los abuelos y abuelas de Venezuela, lo invitamos a que escriban al abuelito. Eso mande para los roques. Pero eso sí, en verdad, para mandarlo para los roques, para ver si le quitamos con agua salada, le quitamos la pava que carga encima. Porque eso es tremenda pava macha, una pava siriaca. Pero me dijeron, trátalo bien, es un señor mayor, bienvenido a la gran misión, abuelos y abuelas de Venezuela. Pero sí vamos a necesitar un tutor legal responsable, que esté clínicamente apto, que no tenga ningún tipo de problemas mentales, y que sea familiar directo para poder tenerlo ahí, y una fe de vida. Porque a veces yo pienso que ese señor no respira. ¿Cómo estás tú, Ricardo? ¿Cómo estás, Pachequito? Muy bien, buenas noches. Como siempre voy a comenzar saludando a los productores ejecutivos de este... Ya va, ajá, para que sigan cambiando la dirección en Google Maps. Los productores ejecutivos de este programa, el comandante presidente Nicolás Maduro Moros, y la primera comandante Silvia Flores de Maduro. Con él, a todo mi amado pueblo de La Guaira, y bueno, a todo el pueblo que está desplegando... ...devoción, siguiendo cada una de las actividades del comandante presidente. Ayer estaba en el estado Miranda, mañana hay algunas otras actividades. Estamos desplegados hoy el hito 5 millones de la gran misión Vivienda Venezuela. Y destacar un tema, sobre todo a las APC, a todos los que están enmarcados en el tema de la comunicación. Vienen grandes laboratorios comunicacionales, principalmente en Miami, en Colombia, colocando noticias. Esas noticias mucha gente comienza a enviarlas por grupos, a hacer... ...a darle una masificación a algo que es una mil mentiras. Y que tiene una intencionalidad. Estuvimos haciendo... Bueno, el compañero Jorge Ventura estuvo haciendo un seguimiento mediático de algunas noticias... ...que tienen que ver con el CNA y algunos locales comerciales... ...y haciendo contactos con compañeros en los estados donde, o en las ciudades... ...en donde dicen, está sucediendo esto... ...resulta que no está pasando nada de estas situaciones. Salvo un caso particular que responde a una evasión fiscal. Entonces, no nos pongamos en la onda de creer estas noticias... ...que buscan es simplemente hacer ver como que hay un estado o un gobierno débil... ...un candidato débil y que están aplicando algunas sanciones. Es una mentira. No hay ningún local cerrado por ninguna institución... ...ni local, ni regional, ni nacional... ...en donde haya estado cualquier persona. Y el único en el que efecto sucedió fue por un proceso avanzado de evasión fiscal. Que es un asunto totalmente distinto. O sea, no pueden decir que si Pacheco va a poner una competencia de karate... ...y se partió una pierna, que le partieron la pierna porque es chavista, porque está... ...no. O sea, hay que dar claro. Entonces, es hacer un seguimiento para aclararle sobre todo a esa gente en nuestras comunidades... ...y no hacer eco de estos fake news. ¿Sí lo dije bien, Ricardo? Sí, señor, fake news. Bueno, adelante. ¿Cómo tú te? Bien, hermano. Saludos a todas y a todos los que nos siguen a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Y recuerden que pueden escribirnos a arroba la zurda de Chávez por ex arroba zurda guión bajo conducta a arroba ricardo conducta en todas las redes sociales. Y bueno, creo que caro yafra, yo soy Pacheco... No, Pacheco en redes. Pacheco en redes. Pacheco chita. Tiene Pacheco en redes y Pedro Conductas y Pedro... Carvajalino se taca en... Y Carvajalino se taca. Escríbanos allí por las redes sociales, síganos en las redes sociales, comuníquese con nosotros, desahogues, es el momento. Para conversar. El presidente el día de hoy firmó la ley, la reforma de la ley orgánica del poder popular. O sea, un avance increíble de participación que abre puertas, pues, a, bueno, la actualización de los mecanismos de integración. Mandaron un saludo al nuevo ministro de Comunas, ¿no? Y voy para allá. Los mecanismos de agregación del poder popular. Bueno, y saludos a todos los que empujaron desde la Comisión del Poder Popular y desde esa comisión especial conformada en la Asamblea. Que, bueno, lograron todas estas jornadas de debate que fueron bastante extensas y que, bueno, al día de hoy tenemos una nueva ley. Nuevo ministro de las comunas, el compañero Ángel Prado, comunero. La señora El Maizal. El Maizal. Comunas, el maizal, comunero, campesino, hermano. Nuestros mejores deseos desde acá es el equipo de Zurda Conducta. Y, bueno, toca la hora, puede asumir el turno al bate y demostrar, evidentemente, lo que mejor sabemos hacer. Por otra parte, esta semana logré entrevistar al compañero gobernador José Alejandro Terán de La Guaira. La excelente experiencia, excelente entrevista. Pueden verlo a través del portal Venezuela News. Y hoy tenemos un fragmento para todas y todos ustedes. Así que, bueno, venimos con muchísima información. Gracias a todos los que me recibieron esta semana. Seguimos desplegados con los talleres de comunicación. Que, bueno, no solamente es Ricardo que está allí. También es un pedacito de la experiencia de cada uno de los compañeros de Zurda Conducta. Que está compartiendo con cada uno de ustedes. Así que, bueno, así arranca nuestro programa. Escríbanos por redes sociales y estamos en vivo en TikTok. Si viene a TikTok, tiene que darle clic a la pantalla porque si no, no se conecta más bien. Te voy a picar la torta. ¿Por qué, hermano? Porque recibí muchos mensajes de felicitaciones y me sentí orgulloso de personas que están viendo el taller de Ricardo. Y, bueno, uno se está orgullo. 37 años, ¿ah? 37 años. Por fin se le dio algo, ¿no? Una persona me mandó un mensaje. Mira, una persona me mandó un mensaje que leyéndolo, tardé 20 minutos hablando de lo que había aprendido. O sea, y digo esto más allá de por picarle a la tonta, Ricardo, es eso. Lo que siempre hemos dicho. Pícale la torta. Que este espacio sirve y ha servido para formar. También saludaba al ministro Padrino López, a todo el ministerio de la defensa. Por ahí hay algo, así que ruédalo. Miren, vamos con el primer video de la noche. Seguimos nosotros acá en Zurda Conducta, 10 y 19 de la mañana. Vamos al video y ya regresamos. De la mañana. De la mañana. ¿Este me va a ver en vivo? El reloj, pero pata. Estamos en vivo. Hoy estamos en vivo. Dale, pues. Suéltalo, suéltalo. Cuando quieras, director. No, no, no. Agarrar candela, agarrar candela porque, bueno, esta campaña se está poniendo movida, ¿no? Sí, señor. Se está poniendo movida. De este lado. De este lado. Para los que se pueden mover. Mira, para otros van así. A otros los mueven, pero... Sí, sí, sí. Hay culpa. Se ha visto tanto que yo he visto por ahí al señor, ¿cómo se llama? Carterita, ¿vale? ¿Cómo se llama? Juan Pablo Guanita. María Corina señalando dónde votar por Maduro. María Corina señalando cómo votar en el tarjetón por Maduro. Se han visto unas cosas increíbles. Sí, sí, sí. El mardito ese. Eso es lo que dijo. Sí, vale. Empezó a decir, por ahí salió un video diciéndole al presidente eso. El mardito uno, mardito dos. Ese coñazo por ese Twitter. Esta dictadura es. No, porque ya se están comiendo un malandro. Entonces andan todos alborotados. Que nos vendan cinco bolívares de ese malandro para ver qué es lo que hace. Así mismo. Yo creo que en Twitter me bañaron. Como no tengo tantos seguidores, síganme en Twitter también. Lo que pasa es que amenazar personas a la tercera edad por redes sociales es una penalización. ¿Él es de tercera edad? ¿Quién? 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 Lo peligroso es que... 57, sí, voy contigo. ¿El hígado? Donde te vea te claude. No le vas a hacer nada. El hígado ya... El hígado ya es como de sexta edad. O sea... No, no le puedo dar por el hígado porque... Es cortesía de Skynet. Él se lo cambiaron. Y si le dio una patada en el hígado, no van a decir que fue la patada. No, no, yo no estoy incitando, sino que a mí me molestó. Te odio, guaripo, porque... ¿Cómo le vas a decir maldito al presidente? ¿Cómo le vas a decir maldito? No, es que yo no digo. Además, pido las vacaciones de su vida conducta y voy y le clavo sus cachetadones. Porque, coño, no... Que va de votar de tantos votos que tiene. No, no importa, pero es que da rabia porque sos carajo, no... Bueno, no voy a decir nada. Vamos al otro video. Por favor. Video número 25 y ya regresamos con más. Por favor. Si ese tipo queda hospitalizado, le van a pedir una transfusión de caña. Maduro quiere a Venezuela. El presidente ya le se queda. Maduro va a Venezuela. El presidente se queda y se queda. Es un hibernato de barrio y sudor. Conduce a historia siempre con honor. Está en tus hermanos, aguda el motor. Quiere para ellos conquistar el sol. Maduro quiere a Venezuela. El presidente gana y se queda. Vamos contigo, vamos pa'lante. Vamos conmigo, se queda. En Venezuela, se queda. En Venezuela, se queda. El presidente gana y se queda. En Venezuela, el presidente se queda y se queda. Saludos a todos los de barrio. Qué bueno. Bueno, es un pequeño resumen de lo que está pasando en esta campaña que se impregnó de optimismo, de alegría, de esperanza. La alegría está en la calle. De baile, de gozo, de mamadera, de gallo. De chalequeo. De chalequeo también, de sabor. Más de uno sale cuadrado además. Yo he visto gente que se acaba la marcha y de repente empieza el turismo. ¿Qué pasao? Ya va. Hoy es 6 de junio, ¿no? ¿Faltan cuántos días? Faltan, bueno, 52 días nada más para la campaña presidencial. Así que, bueno, estaremos muy atentos. Y por eso el inicio de este programa, ante el baneo que le hacen al presidente Nicolás Maduro, bueno, nosotros sí nos quitamos la careta y empezamos a pasar imágenes y algunas cosas más. Vamos con el otro video y ya regresamos. ¿Qué pasa? Vamos con el otro video. Y aquí seguimos luchando con Maduro. Aquí Venezuela como no. Sí, pero no es más rápido, dice. Bueno, ¿qué más? No, Candela, hermano. Ahí ese montón de gente en la calle, alegría, posicionamiento de masas. De marca también. De marca, de marca país. ¿Sabes qué es brutal? ¿Sabes qué es brutal? Que estamos viendo un Nicolás Maduro que es completamente distinto al que hemos observado en las otras campañas. Es decir, el presidente en este momento está en su momento más natural. Se comunica de la manera más jovial, más juvenil, baila, disfruta. Y no es un tema de que esté sobrado. No es un tema, ¿no? Aquí nadie cree en triunfalismo. Hoy lo dijo. El secreto del 1x10 es el contacto directo con la gente. El secreto del 1x10 es el casa por casa. Es el hablar, es el escuchar, además. Además, es el secreto de que la gente, bueno, el día de las elecciones cumplamos con ese 1x10 que tiene que ser. Que es la garantía de que nosotros ganemos. Pero, digamos, el nivel de alegría que se le dio al presidente Nicolás Maduro, y eso se traduce en el nivel de salud, eso le da miedo a un montón de gente porque dice, hay Maduro para rato y para más recontra rato. Así mismo, hermano. Vamos con el otro videíto a propósito de algunas cosas que están pasando. Miren, nosotros nos hemos puesto, hay una, yo no sé si la gente lo ha tenido, yo creo que lo voy a colocar por acá. Pero está el proyecto que se llama Plan de Gobierno, porque además es una cosa muy extraña, ¿no? Porque el Plan de Gobierno se llama Venezuela, Tierra de Gracia. ¿Plan de Gobierno de quién? El Plan de Gobierno, aquí dice María Corina Machado, pero es el que asume. El Mundo González. No, sí, hay un plan, y un plan muy bien concebido. Por ejemplo, hay una cosa que se llama los vouchers educativos, que no es más que la privatización de la educación pública a través de una serie de bonos que le entregan a las familias, pero que al final el estudiante termina comprometido financieramente con la educación privada. O sea, se quita la educación pública y se fortalece la educación privada con el tema de los vouchers educativos. Y, bueno, el día de hoy yo me quedé loco también con, digamos, ya por la calle del medio, Venezuela, Tierra de Gracia. Se llama privatización y reactivación de la producción petrolera y de gas. ¿Es que la palabra necesito? Destrucción de PDVSA. Es más, de hecho, PDVSA ya no se llamaría PDVSA, sino que se llamaría como agencia de energía venezolana, una cosa así. Pero todo, bueno, privatizado. O sea, se acabaría con más de 100 mil empleos. Con el ámbito de la educación, bueno, se habla de estos vouchers educativos, que fue un proyecto generado por el señor Pinochet, es decir, regentado por Pinochet. Mi ley lo está tratando de aplicar y ha generado bastante reticiencia y bastante resistencia por parte de la gente. Porque, obviamente, es reducir el Estado, poner a los privados a que asuman, digamos, funciones del Estado. Y en este tema en particular, de hecho, nosotros vamos a estar analizando, por ejemplo, uno de los planteamientos de María Corina Machado con Tierra de Gracia y del señor Edmundo González es la eliminación de la milicia. Lo dice en ese plan de gobierno. Así que la gente que no lo tiene, que no lo ha visto, empiece a detallar cuál es el proyecto fundamental de esta señora, porque es votar más de 4 millones de funcionarios públicos, es acabar con la milicia y es destruir a PDVSA. Y también es un tema de darle, ¿cómo se llama? De seleccionar o generar un mecanismo de selección de quiénes van a tener educación gratuita y quiénes no. O sea, cómo usted de repente tiene que su chamo vaya al colegio, vaya a la universidad o vaya al liceo, entonces tiene que esperar un voucher para que se pueda inscribir o para que pueda ver clases para que pueda disfrutar de los estudios o gozar o desarrollar sus estudios sin ningún tipo de pago. Aquí la educación es gratuita para todo el mundo. En nivel de educación primaria, básica, secundaria, universitaria, e incluso hay algunos programas de posgrado, hay algunos programas que se dan en algunas universidades públicas que no son, obviamente, de las de, no de las guarimeras, por así decirlo. La licea. Exacto, que, mira, si no son gratis, son económicos. Por ejemplo, las especializaciones y los diplomados de la WICOM, por decir algo, que son sumamente económicos, saluda a la compañera Tania Díaz. Entonces, esa oportunidad de desarrollo la están matando de una vez con ese programa de gobierno, pero eso no va a pasar. Y la salud, inclusive, otro apartado importante es el de la salud. Salud, educación, PDVSA, destruirla completamente y, en el caso en particular, acabar con la milicia. Vamos al video y ya regresamos con más la respuesta del presidente Nicolás Maduro. ¿Quieren privatizar la educación como lo hicieron en Argentina? Como lo han hecho en todas partes. No, nosotros queremos mejorar la educación pública, gratuita y científica. El futuro todo tiene el derecho a la educación. Tenemos que privatizar la educación en la sociedad, que nadie se coma la cova. ¡Nicolás! 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 Esas tres palabras hace pocos años le costaron la vista a más de 400 estudiantes en Chile durante las represiones del gobierno de Piñera, cosa que a veces se nos olvida. Eso le costó la vida a más de 42 normalistas en México, en los gobiernos de los partidos de derecha. Eso le costó más de 30 mil desaparecidos a la Argentina cuando la dictadura de Argentina es el gobierno de Videla y hoy la estamos viendo como están cerrando universidades públicas porque literalmente le han quitado el suministro eléctrico, le han quitado los recursos, tratan de cerrarlas con la policía. Yo sé que vengan aquí a un país donde incluso, con lo que voy a decir, incluso desde el gobierno de Luis Herrera Camping, que decretó la educación pública y gratuita en Venezuela, ni los adecos se han atrevido a tanto. No, no. O sea, eso hay que decirlo. Ni los adecos se han atrevido a tanto con el tema de la educación. Efectivamente, sabemos que vienen con un plan repito porque toda la plata que han invertido en 20 y pico de años en la oposición venezolana, financiando golpes fallidos, golpes suaves, revoluciones de colores, no ha funcionado y de alguna manera ellos tienen que pagarle a sus acreedores porque son los que son acreedores. Tienen que pagar los últimos tres puntitos y pico millones de dólares que no se saben dónde están porque están maniobrando para ver cómo hacen. Yo lo digo responsablemente de este espacio y me disculpo con los compañeros, pero yo siento que antes del 28 esta gente se viene con algo, una pataleta, una malcriadez, un desconocimiento antes de todo para poder buscar caminos verdes y seguir sacándole dinero al gobierno de Estados Unidos para seguir vendiéndole este gran pote de humo de que ellos van a recuperar la supuesta democracia en Venezuela. Cuando aquí hay sectores políticos que públicamente aviva voz, se meten con el presidente de la república que es la máxima jerarquía y la máxima investidura que hay en el país y aquí la gente no dice nada. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese discurso. Ya las movilizaciones de esta gente cada vez son menos y cuando el enemigo se siente que está perdiendo el juego, en Venezuela voltea a la mesa. Tienen la costumbre, ¿verdad, Pacheco? Que voltea a la mesa. Aquí cuando se ven el juego perdido, nosotros, como dice el capitán Diosdado, el que lleva la mano ganada no tranca la mesa y no la pretendemos trancar. No, seguro no se tranca. Sí, hay algunos elementos allí, Negra, para destacar en lo que está diciendo y aportando allí y es el hecho de los resultados que ha tenido el 1x10 en algunos estados más que otros. Pero, por ejemplo, Terán me decía, el gobernador de La Guaira, me decía en la entrevista que el 1x10 del buen gobierno y ese 1x10 que es para la asistencia de casos médicos, etcétera, etcétera, creo que tienen por encima del 98%. 99.76% de La Guaira. Es decir, que casi todos los casos se resuelven, ¿no? Entonces todo esto genera una confianza entre las personas que están necesitando de alguna asistencia, algún apoyo de que el gobierno escuche su necesidad, su clamor, etcétera, etcétera, y todo esto a través de la tecnología. Es decir, que lo que ustedes decían, que el chavismo es un gobierno trazado, sin planificación, creo que fue el señor Carterita, el señor, siempre se me olvida, ¿vale? ¿Vale todos los borrachos estos que tienen ahí? El de Primera Justicia. ¿A el que le voy a dar? Sí, a ese. Guanipa. Guanipa. Dijo que no, que el chavismo le ha temido a la academia, le ha temido a la universidad, le ha temido a... No, mira, ahí está. Tenemos uno de los mejores sistemas de subsidio directo, que no pudieron dañarlo como dañaron el bachaqueo, porque lo han intentado, que es el sistema patria. Tenemos la mejor data a la que ustedes le tienen miedo, que es la data del sistema patria, donde nosotros hacemos análisis de, bueno, hasta de geolocalización de los conflictos, como el tema del agua, el tema de la luz eléctrica, etcétera. Mientras ustedes están con el tema de, ah, vamos a armar escándalos porque ocurrió X y nosotros estamos buscando la solución. Mira, Ricardo, discúlpame que te interrumpa, hermano, pero estoy abriéndolo del tema del plan y esto es algo que hay que verlo con seriedad, ¿no? Todos los enunciados que tienen dentro del plan, aquí no aparecen en una foto del señor Edmundo, para empezar. Y dice, no, no, y es grave, el gobierno presidido por María Corina Machado se orientará a bla, 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 bla. O sea, moca con eso. O sea, el temita de que ella a la fuerza quiere ser presidenta, si a ustedes no les huele raro, hermano, revísese, debe tener rinocinusitis o un tema ahí más delicado. Y con lo que decía que ellos hablaban, ese discursito lo tienen esta semana, porque el señor Henry Falcón desde aquí lo saludo, dijo que exactamente que Venezuela... Se había destruido el intelecto. Hermano, usted no tuvo mucho intelecto a confundir una mujer de estatura pequeña con una niña y usted le la cargaba más de 20 minutos. Yo creo que ahí su intelecto se le fue por un barrazo que lejos. Se regresó la palabra, mi amor. Boca con esto, Henry. Cierro con lo siguiente, Pacheco, para hablar del tema de las asistencias sociales. Esta semana estuve también visitando a los compañeros del 0800 Bigote en el estado Carabobo, que es un programa de asistencia y de atención, digamos, de traslados, ¿no? Médicos. Sí, la ambulancia. En todo el estado y me quedé loco con el trabajo que están haciendo allá. O sea, observo el trabajo que hace Terán en La Guaira. Quisiera visitar los demás estados en esta campaña, sobre todo por el tema del ejercicio periodístico, pero lo que veo en La Guaira, lo que veo en Carabobo, con el 0800 Bigote, que además buscan a la gente en su casa, si tienen el medicamento, le llevan el medicamento, tiene todo el sistema, Pacheco, Negra, Pedro, del call center, de la data, etcétera. Hacen el acompañamiento, además, del caso que se está gestionando. Y bueno, estos son experiencias. Pues recordemos el año 2017, cuando surgió el CLAP. Decía, no, esta gente está loca, eso no va a servir para nada. Y resulta que el CLAP fue lo que permitió, bueno, aliviar todos los efectos que tenían que ver con alimentación de la guerra económica y de las sanciones. Es decir, el CLAP, en cierto modo, evitó que la familia venezolana muriera de hambre. Cuando dijeron que el gobierno estaba loco, que Nicolás mentía, en el año 2020, resulta que llegó la pandemia y fuimos una de las naciones con menor cifra en materia de defunciones, con menor porcentaje en materia de defunciones. Un país bloqueado, un país sancionado. El día de hoy, nosotros estamos vendiendo petróleo. Este mes, Pacheco, se vendió 10% más petróleo que en el mayo del año pasado. Que en mayo del año pasado, con sanción 44A, échale pierna. Es decir, no con acuerdos de barbados y alguna apertura, no, con la sanción 44A montada encima. Es decir, con una sanción para venta selectiva, dependiendo si los Estados Unidos le dan la gana. Entonces, si no, hay dificultades. Pero estamos demostrando que somos resilientes. Estamos demostrando que pase lo que pase, vamos a seguir dando el mal ejemplo de que vamos a producir, de que vamos a trabar y de que vamos a vencer. Pacheco. Mira, no, rapidito. Tres cositas rapiditas. Uno, con respecto al 1x10. Aquí también saludo al coronel Suárez, alcalde del municipio Vargas, que es el alcalde con mayor eficacia. Del 1x10 del buen gobierno. Del 1x10 del buen gobierno. Del 99.3. Las digitales. Sí, no, 99.86. Se pasó Suárez. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate que una señora en La Guaira, al salir de programas de radio, que es todos los viernes de 10 a 11, para hacer la propaganda por Radio Urimari 101.1 FM, la gente va y me espera afuera y hablamos. Eso una señora decía, o hablaba. Un influencer. No, yo aprovecho, y los lunes, el de Ricardo, el venezolano. Y en el mano adelante. Mira, entonces, hace unos meses me decía, llegaba la señora, no, que yo me tiemblen a PP en el 1x10 y no me han llamado. En lo último, me dice, tan peor que Ingeve. Yo le digo, ¿cómo así? Hola, usted es la señora Yafras y Colinas, sí. Y le dieron su café. Sí, ya me lo dieron. Otra vez, hola, le está llamando Carlos Pacheco. Le dieron el café, sí. Y tenía azúcar, sí. Eso me da miedo. En el día, la llaman 10 veces. Conmigo se confundieron y que, mire, aquí tenemos, y yo, ajá, ¿qué pasó? Ah, es que su número es 04 tal, o sea, por ejemplo, 0416 y era 0426, es decir. Exacto, no. No, 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 a mí me pasó, me da miedo. A mí me da miedo poner algo en la venga. Sí, que... De hecho, esto ya hubo un tema. No, no, hubo un tema con el internet, en Ciudad Tuna, por un tema eléctrico, y bueno, mandaron a reportarlo. Se reportó, efectivamente, llegaron los técnicos de Canto B, arreglaron el tema del nodo, y no pararon de llamar. Ya, ¿cuántas veces le voy a decir sí? Lo arreglaron. Ya solucionaron la vería. No, ya, mamá, exacto. Voy a tener que ir a Palacio, donde está la oficina, uno por diez. Hermano, ya, solucionaron el tema. Todo bien. Por cierto. Todo bien en casa. Todo bien. Todo bien en casa. No, pero yo sé que hay que hacerle seguimiento y control. Eso lo aprendí a mi admirante Carmen Meléndez, pero hermano, ustedes a veces... Se pasa el desencadenado. Te voy a bloquear. No, bien, bien, bien. Y con eso también, un saludo a nuestro hermano diputado y dirigente de Montezuma, que está al frente del uno por diez. Sí, señor. Y repito, dos cosas. Una que recordaba, habría que destacar. En la rueda de prensa que hacía el presidente, el jefe de campaña, Jorge Rodríguez, hablaba sobre una propuesta que hacían los gringos, o le hacían a él, para el presidente Nicolás Maduro. Ah, sí. Que le decían, bueno, Maduro que se entregue, que se vaya, le compramos una casa donde él quiera, le damos una casa en República Dominicana, sí, le damos unos millones de dólares. Y a él al mercado. Sí, claro. Y tiene que ir al supermercado. Jorge comentaba, Jorge Rodríguez comentaba en la rueda de prensa que fue y le dijo al presidente, mira, te están mandando esto, y el presidente lo mandó al carajo. Yo destaco eso para que entiendan, ¿no? Por el comentario que tú hacías de que cuando ellos se ven perdidos y ven que no, o sea, no, en la revolución bolivariana, nadie de la dirigencia político, militar, policial va a claudicar en nuestro proyecto de país, en nuestro proyecto histórico. Entonces, es peligroso. Y el tercero, para cerrar y seguir con el programa, es que fíjense que los papás de Tomás Guanipa vieron hacia el futuro o le pusieron Tomás. Tomás, ¿qué chiste tan malo? No, no, el video ya regresamos. Tomás Guarapita. Lo pasamos. Mira, vamos con este videíto que circuló en redes sociales, llamó bastante la atención y bueno, demostró algunas cosas, desmontó algunos mitos y develó la realidad. Veamos este video, si usted se lo perdió, bueno, lo vamos a estar mostrando por las redes de Zurda Conducta para que lo tenga a la mano. Vamos al video y ya regresamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los que destruyen la paz de Venezuela, ahora quieren tu voto. Bueno, andan muy arrechos los escuálidos por este video, pero es que es verdad. ¿Qué hay de mentira ahí? Al abuelo hay que tenerlo con un apoyo terapéutico para que no se vaya a caer. Y bueno, ahí estaba y aparecía la cara del señor Guaidó, la peor plasta de mierda que ha existido en este país. ¡Qué pesquilla! ¡Amén! ¡Ah! ¡Qué flacuento! Estuvo con... En la parroquia Sucre, perdón. En la parroquia Sucre, perdón. Como pieza audiovisual, porque resume y con cada elemento, si uno le aplica la semiótica a cada uno de los elementos, puedes colocar en cada aspecto que vienen destruyendo distintas cosas que han hecho... Eso es lo que se vivió. ...y lo que se ha vivido. Y la actitud de nuestro pueblo, el tema, lo que pretendieron llevarnos, porque hay que decirlo. ¿Quién ha puesto a la gente a estar en sus casas, a no poder ir a sus trabajos? Ellos. La revolución bolivariana lo que ha hecho es con todos los esfuerzos del mundo, ante todos los problemas que se nos han... o que la providencia ha colocado, ya desde pandemia, etc., las más de 1.135 sanciones y medidas coercitivas unilaterales inhumanas, criminales... ¿Cuántas? Yo creo que la... 1.135. ¿Ariego? 1.135. 1.135. Aquí tenemos el cuero... Por la 44 es la... Pacheco, pero el caso de la providencia es nada más el tema de la pandemia, porque todo lo demás han sido ellos maquiavélicamente, o sea... Yo personalmente cuando lo vi, yo lo vi fue ayer y lo vi que lo posteó Pedro en sus redes sociales en X. Yo recordé cuando asediaron la casa de la mamá del compañero Julio León Heredia. Claro. O sea, ese sentimiento de estar encerrado en tu casa, que te cortaron la luz, porque ahí tú te puedes sentir identificado por ese video de cualquier manera, que le provocó un ataque cardíaco a la mamá del compañero Julio León, que lo abrazamos y lo saludamos, gobernador del estado de Yaracuy, lo que nos pasó a muchos, con lo que tú dices, la gente que se encerraron dentro de las urbanizaciones, cuando montaron guarim y terminaron cobrándole peaje a la gente. Ajá. Para salir. O sea, cuando acabaron con colegios, instituciones bancarias, lo que hicieron en Chacao, que trataron de quemar la dirección ejecutiva de la magistratura. Y el preescolar de la dirección. El preescolar. La maternidad de coche. El materno infantil de Valle, que lo asediaron esa noche. Entonces, ahora vienes con tu camisa blanca y tu pantalón blue jean, agarrando al otro como que si fuese un taca-taca, a ver si vota por mí. Hermana, revisa, se ve hasta en el espejo, a ver qué refleja, como dice Pedro, yo creo que ahí no refleja nada. Sí, el punto ahí que quería destacar es que, también hay que verle la cara al pueblo de Venezuela, no, que es un pueblo super noble, que es un pueblo que perdona, que es un pueblo que... Pero, a veces, todo este tema de las redes sociales y todo este tema de que un contenido pasa y enseguida llega el otro, genera ese efecto de memoria de pez. Y el día de hoy estuve participando con los compañeros de Seguros La Previsora en un taller de análisis y de impacto, del análisis del impacto de las medidas coercitivas o de las sanciones en Venezuela. Y cuando comenzaba a hacer toda esa... a echar otra vez el cuento de lo que era 2014, 2015, 2016, 2017, es decir, bachaqueo, combustible, todo lo que era el sabotaje a las monedas de Cúcuta, o sea, lo que dice la negra, cuando vemos el listado de cosas que nos han hecho. Hombre, este pueblo es heroico. Este pueblo es heroico y no es que aguante todo, sino que nos replanteamos y vencemos el escenario. O sea, ustedes están jugando con un pueblo que tiene, evidentemente, un timonel, una directiva o un director, un director técnico como en el fútbol, que pareciera que se la sabe toda el compañero Nicolás, pero cuando no se la sabe, como en el año, reitero, 2017, que surgió de la inventiva del pueblo, el por qué nosotros no nos convertimos en abastecedores. No tenemos también el componente productor, que es que surgen los clubs. Mira, cuando surge la inventiva del pueblo y se suma con una buena dirección, es imposible que pasen por allí. Y a los que les encanta el fútbol, que ahorita dicen, ¿Se vienen las elecciones? Sí, el chavismo está jugando siempre como el Atlético Madrid. El autobús ahí en la portería. No, no, el Atlético Madrid, con la de Simeone. Todo el mundo ahí, media cancha atrás, cuidando la portería. Y al contragolpe. Y al contragolpe. Pero es un contragolpe sagaz, certero. Lo que viene el 28 de julio, señoras y señores, lo que viene el 28 de julio va a ser una arrastrada a estos tipos. ¿Por qué? Porque todo el mundo recuerda esto, lo que vieron en ese video. Mira, Ricardo, rapidito. Yo estaba en una misa, una iglesia en Montalbán. Y se me acerca una señora y me ha echado una historia, me ha echado un cuento. Voy a resguardar su identidad. Y me dice, yo vengo a orar todos los días porque Nicolás Maduro siga en el poder. Y yo, ah, bueno, señora, gracias. Y conversando con ella. Lo que resalta la historia, su hijo participó en las guarimbas y fue de los que estuvo en toda esa zona de Montalbán e intentaron quemar el cardiológico infantil. Bueno, decide, su odio a la patria, decide irse del país y está afuera. Resulta que la hija, o sea, la nieta de la señora, tenía un problema de cardiopatía y fue salvada en el cardiológico infantil. ¿Qué tal? Y la señora decía, ahí cambió mi odio, mi rencor y Dios me quitó la venda de odio, de rencor, porque si no hubiera hecho por este presidente y por esta revolución, mi nieta se hubiese muerto. Claro. O sea, a todo ese análisis que ustedes hacían también, hablo de la magnanimidad y la humanidad de la revolución bolivariana. porque aquí hablan y critican, pero aquí no se le pide en nada, ni en el uno por diez a nadie. Tienes que ser una estructura de un partido, tienes que ser chavista, no, no. Se atiende al pueblo a veces hasta, y lo ha dicho el presidente, casi como apóstoles y vamos y con acción. Es la mejor forma de demostrar la gestión. Entonces, con esa historia reflexiona, decía, cómo también el presidente en su forma de actuar pues nos sigue demostrando que es el camino y es la estrategia correcta. El amor, el a veces poner la otra mejilla y dar la cara. En definitiva, solo la revolución bolivariana y solo Nicolás Maduro, candidato, es el único capaz de ir a cualquier comunidad y ser recibido. ¿Cómo es recibido? Porque es el único que ha dado la cara y puede dar la cara, reconocer las fallas y los problemas que a veces no son culpa de la gestión del Estado, del gobierno, sino que son todos estos que se nos aplica pero que también con menos estamos haciendo más. Mira, vamos con, a propósito de tierra de desgracia y tierra arrasada, vamos a colocar un video a propósito del intento infructuoso porque le vamos a dar una pena el 28 de julio y el 29 los vamos a chalequear hasta decir basta, pero vamos a ver este video a propósito del proyecto de tierra de desgracia, de tierra arrasada que plantea la señora María Corina y Edmundo González. Programa de gobierno precedido por María Corina Machado. Privatización y reactivación de la producción petrolera y de gas. Para lograr este objetivo se requieren grandes inversiones que el Estado venezolano no puede hacer. la atracción de capital privado es la solución y la estrategia para lograrlo es la privatización. Se privatizarán todas las actividades productivas de la industria que sean aconsejables para lograr inversiones privadas masivas y el incremento sostenido de la producción con condiciones que garanticen seguridad jurídica y un entorno atractivo para los inversionistas. El Estado seguirá recibiendo recursos fiscales en forma de regalías y de impuestos y asegurará las condiciones para que las empresas privadas incrementen la producción en el más corto plazo posible. Se establecerá una agencia venezolana de energía y petróleo que asumirá la función de reguladora de la industria. Bueno, ahí está el proyecto de Tierra de Desgracia donde se plantea este tema que, bueno, la gente en algún momento determinado debe pasar por ese proyecto porque en ese proyecto palabra clave es privatización de todos los aspectos de la vida cotidiana de la población venezolana, la salud se plantea un sistema muy parecido a las empresas promotoras de salud con un fondo de salud, etcétera, etcétera, que son empresas promotoras de salud que es la privatización de la salud en particular. Desmembrar el Estado. Se pudieran privatizar hasta las prisiones, le sacan plata. Yo me quedé loco con el tema de las milicias, no, desmontar la milicia, cuatro millones de personas que hacen vida ahí y bueno, y en este caso en particular destruir completamente, dejar sin trabajo a muchas personas que hacen vida en PDVSA, privatizar no solamente PDVSA, privatizar Pequibén y también hablan de, bueno, de hecho PDVSA ya no se llamaría así, sino como una agencia de petróleo y energía, que lo único que hace es otorgar, vender, entregar el control total de la producción, no como lo que se está haciendo ahorita, los libros contables, no como se está haciendo ahorita, que bueno, que están viniendo inversiones, que se están estableciendo mecanismos a través del centro de inversión productiva y que bueno, ellos llegan acá, traen la plata, pero las condiciones son condiciones de igualdad y no en detrimento de la población o no en detrimento del estado venezolano, así que desde acá llamamos la atención sobre este planteamiento que además hace la Sayona, la Sayona la loca, que no es ni candidata, pero se presenta como candidata, que no va a jugar un papel fundamental, pero el día domingo, de hecho, los quiero convocar al programa que hace, que hicimos en Juntos pero no Revueltos, porque va Carlos Prósperi, que fue bueno, le dieron coñazo, el candidato vetado, va a confesar muchas cosas a propósito de Ramos Alú, pero él planteaba algo que me llamó mucho la atención, él dice, miren, el planteamiento de María Corina Machado y de Mundo González es el siguiente, de hecho, ya él lo dijo, no, pues yo soy candidato hasta el 28, si gano las elecciones, que no la vas a ganar, el 29 asuma María Corina, pero lo que se plantea no es ni siquiera una constituyente, es el carmonazo, o sea, al día siguiente se toman, desmontan por un decreto y dicen, mira, se acabaron las instituciones, se acabó la fiscalía, se acabó la Asamblea Nacional, ¿verdad? Sí, sí, tumbarlo como lo hicieron, se desmontó toda la institución. A lo Milley y va a empezar a quitarla. No, a lo Milley no, a lo Carmona. No, no, pero digo, ¿qué digo? Que va a empezar, eh, Ministerio Tal, quita la cosa, Ministerio Tal. No, que Milley todavía está ahí, tú sabes, peleando con el Congreso, pero estos tipos quieren... Estos tipos, el Carmonazo es el proyecto que ellos están planteando. ¿Van a buscar a Daniel considerando Romero para que les lea el papelito otra vez? ¿A Matique Mango? Bueno, el mismo que lloró y se desmayó cuando vio a Freddy Verdad le entra a Palacio. Y se orinó, se orinó, por eso le dicen Matemango. Déjalo quieto. No, pero para recordarles, Pero Pacheco. Pero, ¿qué? ¿Vean? No, no, no. Oye, qué tóxico. Pobres, un poquito de dignidad hay que regalarles a esta gente de vez en cuando, de vez en cuando, si es que la tienen. ¿Saben qué significa la palabra dignidad? Y Madre de Corina estuvo ahí firmando. Ella estuvo en el Tramonazo todo firmando. Ella fue una de las asistencias. Por eso, la de las asistencias. O sea, que ya saben cómo es que es la respuesta nuestra, ¿no? Es que no, ay, no sé. Ellos saben que es estar encerrados con el pueblo afuera gritando por sus derechos. No los vamos a comer ribos a todos. No, no se van a tener que comer las alfombras, ¿te acuerdas? Claro, vale. Caprile. Dejen quieto al que está aquí. Por ahí anda Caprile, vale, haciendo el uno por diez. Es cuálido. Mira, no va a poder. Frisando, frisando. ¿Uno por diez está listo? Totalmente. ¿Ya lo cargaste al sistema? Totalmente. Yo es como por uno por siete, pero ya dentro de poco. Pacheco, ¿qué sistema tiene en el PPT? No, el uno por diez, pero nosotros no lo cargamos en sistema. Pero ya lo tiene. Claro, ya tengo. Este domingo... ¿Y cómo lo demuestra? ¿Ah? ¿Cómo lo demuestra? Llegó la lista, tú tienes la lista y se puede llamar. Por cierto, este domingo hay un simulado. Este domingo el presidente va a llamar. Ya yo tengo a todos mis uno por diez activos. yo quiero ver. ¿Ah? A todos mis uno por diez los tengo activos. Porque este domingo no había trabajo, pero ahí está. No vaya a pasar como... Yo me pasé. Hermano, todo mis días, brother. Yo me pasé. De lunes a domingo, Totalmente. No vaya a pasar como pasó con alguien. Llamamos. Aló, hola, sí, estamos llamando. ¿Usted conoce a Pedro Carvalino? No, yo no sé quién es ese. Bueno. Y usted está, porque usted está en su uno por diez. No, yo voy a otra forma duro, pero no sé quién es ese. Esto una vez pasó. bueno, por lo menos. Esto una vez pasó. Sí. No pasó como una vez escribieron mi teléfono en un sitio y que presto dinero y pusieron mi número telefónico. Después me vengué de esa persona. De lejito, para que no se vea tan cerca. Por aquí, por aquí, por aquí. Ahí está. Para que no se vea tanto, pero ahí está, ¿ves? Y esta es la página uno. Porque es hasta 25, ¿no? Sí, bueno, yo puedo poner un poquito más porque estamos en la dirección regional. Pero esta es la página uno. Ahí está. Quiero verlos. Hasta 25. ¿Sabes qué? Hasta 25. No quiero verlos. Vamos a hacer algo entonces. Todo el que esté en mi uno por diez le voy a dictar el taller de inteligencia artificial con asistencia personalizada. Vamos a empezar también ahí a... ¿Cómo, cómo? ...a colocar el sistema de recompensa en el uno por diez. ¿Cómo? Mira que nosotros... Ah, voy a montar un taller de formación de comunicación para los que se quieran anexar en el uno por diez. ¿Viste? Llamamos más. Vamos a hacer una competencia aquí para ver quién saca más uno por diez. Venga. Se prendió esa. Se prendió. ¿Cuál es la competencia? Nos vemos aquí el jueves. El que saque más uno por diez. De aquí el jueves que viene. De aquí el jueves que viene. De aquí el jueves que viene con muestra. Estás escuchando el reto del Estado. Hay un reto aquí a la gente del TikTok. Uno por diez de zurda conducta. Vamos a echar una competencia aquí entre la negra, Pacheco, yo y el señor Pedro. Yo voy a participar, tú vas a ganar. ¿Que traigan más personas? No, pero no van a más personas. No, pero no van a más personas. No, pero no van a más personas. En su uno por diez eficiente. Yo lo he visto en campaña. Eficiente. Ese uno por diez se va a someter a la prueba de fuego. Vamos a llamar. Exacto. Vamos a llamar para ver si asisten. Pero este es pendiente. Se prendió esa. Si quieres traigo mi uno por diez para acá para que lo vean. Total. No cabe a él. Total. Vamos a traerlo. Vamos a darle. Mira, vamos con este videíto rapidito y vamos al corte después y ya regresamos. Esto se puso bueno. ¿Qué impacto tendría la privatización de PDVS? Eso es bastante delicado porque dentro de los puntos de ese plan, que aparte es bastante generalizado, no especifica nodos importantes dentro de esa propuesta y es que privatizar a la empresa significa que tú estás transfiriendo la propiedad y eso lo ponen en general estás transfiriendo la propiedad a una empresa privada. Tampoco especificas cuál y qué propiedad estás hablando. ¿Nada más la sede en la campiña o estás hablando de nuestra propiedad que es el recurso que está en nuestro subsuelo? O sea, tú de verdad le vas a transferir nuestros recursos a una empresa privada que ni siquiera dices quién es y cómo la va a administrar. O sea, a favor de cuáles intereses. Porque tampoco lo dices en el plan. O sea, es bastante delicado porque lo que hay en juego ahorita en nuestro país es un tema de soberanía nuestros recursos. Están comprometiendo el interés nacional al entregar un recurso a alguien que no sabemos o a una transnacional que no sabemos. O sea, prácticamente así como pasó en épocas de Gómez nada más ha entrado un 8%. O sea, yo no estoy inventando cifras. Eso hay un precedente. Eso es lo mismo que va a pasar. O sea, un 8% de ingresos en nuestro país. ¿Qué política pública se puede construir sobre eso? O sea, un 9% de ingresos en nuestro país. O sea, un 8% de ingresos en nuestro país. Pero no lo voy a hacer porque no me están pagando. Profesor de twerking. Qué bueno, ¿no? Mira, pendiente ahí. Prevenido el video 19. Madre mía. Qué bueno. Y de karate también. Toma guanipa. Bueno, seguimos nosotros acá en este programa. Zurda conducta. 11 y 6 de la noche. 11 y 6 de la noche. Mira, hoy estaba muy movido. El día de hoy muy movido por allá por el poliedro, en el monumental. RONALDINIO Y ARANGO. LA LIGA MONUMENTAL. RONALDINIO Y ARANGO ESTABAN DEBUTANDO EL DÍA DE HOY Y ENFRENTANDO, OSE, VAMOS A VER CÓMO TERMINA. ¿Es hoy o este fin? Es hoy, es hoy, jueves, jueves. Y MAÑANA TAMBIÉN, JUEVES Y VIERNES. RONALDINIO PUEDE TENER LA QUE SEA. LO ÚNICO QUE LOS VOY A PEDIR A LOS ORGANIZADORES DE LA LIGA MONUMENTAL, MÁS NUNCA EN SU VIDA VUELVAN A INVITAR A CUBITO. GRACIAS. ¿QUÉ? ¿QUIENES CUBITO? AH, PUES TE DIGO QUE QUIENES CUBITO. DIVINO, DIVINO. DIVINO, DIVINO. AH, NO. COMIENDO CARNE CRUDO Y CAIRO. NO, NO. No, ¿tú sabe qué? Ojo, no por atacarlo a él, pero hay un debate importante de ustedes que también son más influencers que yo. Ese tema, yo lo estuve pensando para una propuesta en la asamblea, no sé qué le parece a Ricardo. A mí. Porque, ¿te quieres comer carne cruda? No, que varios países han comenzado a implantar leyes, no de censura, sino de que, para que tú PUEDA HABLAR DE TEMAS ESPECÍFICOS Y MÉDICOS O TÉCNICOS, TENGAS A VALDE DE CONOCIMIENTO. TENES LICENCIA PARA ELLA. O sea, y es cierto, yo veía una entrevista a este muchacho donde la periodista le decía, ajá, ¿pero cómo tú promulgas algo que no has estudiado o lo leíste? Sí. O sea, él dice, bueno, es que yo no lo obligo a la gente. Entonces, con eso como que se resguarda de cualquier cosa que pueda pasar. O sea, entonces, me he dado cuenta de muchos de estos, que hay muchos influencers que andan en esa onda de cosas estéticas, de cosas de medicina y cuando vienes a ver, no, saben lo mismo que sé yo. Bueno, yo, ¿qué dijo que el que come arepa se vuelve de la comunidad LGBTQ+, eso primero es una falta de respeto para la comunidad y segundo, para la inteligencia? Mucha gente, pero hablemos de otra cosa. Sí, cierro con el tema siempre... Te tienes que cerrar con algo, Ricardo. Les recomiendo un documental que está en Netflix que se llama How to become a core leader, cómo convertirse en un líder de culto, que de verdad, de verdad, da mucho que pensar en torno al tema, pero bueno, ya veremos qué pasa mucho más adelante. No, 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 cómo convertirse en un líder de secta, en realidad. Entonces, vamos a ver qué ocurre aquí en adelante, esperemos los mejores resultados y los mejores deseos para la gente que hace las cosas con buena vibra y no con ninguna cosa conspirativa por allí. Vamos al video número 19 y ya regresamos. Hemos venido a la Academia Militar de la Guardia Nacional Bolivariana a premiar, a consentir de temperaturas, de música, de ensayo, de historietas, de videos institucionales. Nos hemos felicitado a todos en nombre de nuestro comentante, el jefe presidente, Nicolás Maduro Moro, porque nosotros valoramos nuestra cultura, valoramos nuestra venezolalidad. Somos aquí con una gran familia. Y algo que nos sembró esta joven, soldada, la Puerta Hermana Nacional Bolivariana, nuestro ejército bolivariano, que nos indicó una canción maravillosa. Danos un poquito de esa canción, regálasela al público. La herencia bolivariana nos recuerda a la epopeya, a la justa liberación de buena parte de América. Guardada está en la memoria una de esas grandes gestas, la batalla de Junín. Vital fue su trascendencia. Bueno, y también vamos a escuchar parte de las declaraciones de una de las ganadoras, el primer lugar en la mejor canción que acabamos de escuchar, ese pedacito junto al general en jefe Vladimir Padrino López, pero yo quiero que ella me comente cómo se siente. Bueno, primeramente feliz, agradecida, primero con Dios, después, bueno, con todo, cada una de las personas que están detrás de este logro. Feliz, orgullosa. Integrante de la juventud de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el mensaje para esos jóvenes que te están viendo, que tienen la esperanza de formar parte de esta gran familia. Que se unan, los invito a que se unan. Yo pertenezco a una gran familia en el estado Huarico, específicamente en el Valle de la Pascua, el 721 Batallón de Aviones, del cual me siento profundamente orgullosa. Ellos son parte de este premio, parte de este logro, y bueno, agradecida. ¿Cómo te ha sentido al integrar la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? Feliz. Me parece que es el complemento perfecto, lo que me faltaba. Pues son mi familia completamente y estoy, bueno, honrada de haberlos representado y de llevarles este triunfo hasta allá. Bueno, aquí lo tenemos, la juventud de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que trabaja a lo largo y ancho de todo el territorio nacional por la defensa integral de nuestra nación. Sí, 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 ajá, pero, ajá, gracias. No, es que nuestro director también dirige mi poncha en el programa en la mañana de Pedro y cuando llegue ya a esta hora está mamado, entonces le queda dormido. Mira, agradecido con el ministro Vladimir Padrino López, con todo el equipo de prensa y ministerios, me he visto llegar ese material. Unos concursos de la Academia Militar de la Guardia Nacional. Bueno, todos los cadetes vienen llegando, y las cadetes vienen llegando de alguna actividad de campo que se dio en el PAO y continúan la formación y el intercambio intelectual. Bueno, otra cosa que hay que destacar de la revolución bolivariana, cómo se ha empoderado al pueblo y a las y a los militares, a diferencia de otro, lo reflexionaba con un general ya en la situación de retiro que hacía un paréntesis o hacía un... intercambiaba cómo era la formación de la Fuerza Armada antes de la llegada de la revolución y luego de la llegada del comandante presidente Chávez, que bueno, primero porque sabía y sintió, vivió lo que es graduarse, pasar roncha, que era lo que la Cuarta República hacía, y cómo era el proceso inclusive. Él me decía, mira, Pacheco, antes, en la Cuarta República, todo el mundo, llegar a coronel era ya el logro. O sea, ya ahí tú cerrado, porque ya era el que era político, el que se ponía. Me decía, como lo decía el cantor del pueblo, Alí Primera, el que andaba cargándole el maletín o paseándole los perritos a las esposas de los del gobierno en turno. Y hoy, bueno, desde la formación en la academia, nuestra Fuerza Armada, además con un referente como el general en jefe, Vladimir Padrino López, formándose para no solamente defender la patria con el uso de las armas del Estado, sino también de forma y de manera intelectual. Entonces, un saludo a todas las academias, al mismo general Félix Osorio, al general en jefe Vladimir Padrino López y a todo el alto mando militar, perdón, de la Fuerza Armada Nacional Boliviana. Y a todo el alto mando político también de la revolución. Militar policial. Mira, yo ahí quiero extender ese saludo rápidamente, aprovechando el momento de los saludos al compañero Uneiber Rangel, de Caucahuita, que siempre está pendiente del programa. Me conseguí a su compañera esposa en estos días. Me dijo, mándale un saludo a Uneiber, que va a estar brincando en una pata apenas escuché eso. Y también mandarle un saludo al general de división Enrique José Arocha Rivas y al compañero Conel Pérez Ramones Richard Antonio, de ambos, del equipo de el IFA. Estuve hoy por el IFA, vi el trabajo que están haciendo, vi todas las transformaciones que está, no sufriendo, sino que más bien de las que está gozando este espacio. Toda la buena vibra que le están metiendo los comerciantes que están allí, que también son emprendedores, que también se están, digamos, confabulando de buena manera para que este centro comercial tenga los mejores éxitos. Así que desde acá, nuestro saludo, nuestro abrazo y nuestras consideraciones. Y si ustedes están por allí cerca, acérquense al IFA. Hay cosas nuevas, completamente nuevas. Hay espacios médicos odontológicos, hay espacios médicos como tal a nivel de servicios de exámenes, tipo clínica, etc. Y también hay un cine que está estupendo. Por favor, vayan, conózcanlo, que está ahí a la puerta de la esquina. Es así, es así. A la vuelta de la esquina. Usted, señor, usted, señor, que nos está viendo, vaya al IFA, a cualquiera de las tiendas. Vaya al IFA. Dice que va de parte de Ricardo. A usted no le van a dar descuento, pero a él sí. Gracias. Señor. Vamos a un video del 0800 Bigote y ya regresamos con más. ¿Te has preguntado qué significa cada sonido de la ambulancia? Acompáñame. Este sonido funciona para trayectorias largas o vialidades donde no te detienes, como carreteras y autopistas en general. Este sonido se utiliza cuando hay cruces o hay más tráfico. Este sonido se utiliza cuando hay muchos vehículos o un emboteñamiento. Este sonido se utiliza cuando la ambulancia llega al lugar y está buscando la persona que solicitó la ayuda. Este sonido se utiliza cuando una ambulancia llega al sitio del accidente, a un hospital o traslada a un paciente con quemaduras. Este sonido es para cuando hay un cruce o muchas personas en el camino. Es como un tono de alerta. Comparte este contenido para que más personas lo vean. Creemos juntos. Conciencia en las vidas. En 0800 Bigote seguimos llevando respuesta a través del 1 por 10 del buen gobierno. Con tomografías, mamografías y estudios de imágenes completamente gratuitos para todos nuestros carabólicos. Ven y acompañan a ver cómo le fue a nuestros pacientes. Excelente la atención, de verdad. Me pareció extremadamente buena, rápida, de cantidad humana, excepcional. A la niña le hicieron una cránea sin calidad de persona como la que dieron a él. Del 1 al 10, ¿cuánto le vas a hacer 0800 Bigote? 20. La dividida con el presidente Nicolás Maduro. Ganador de Acaba, de verdad, agradecida a nosotros. La Policía Nacional con 0800 Bigote. De verdad que todo me encantó, la atención es muy buena. La Policía Nacional con 0800 Bigote. Bueno, parte allí de lo que realiza el equipo del 0800 Bigote. Esta misión también planificada desde el gobierno nacional para brindar estos traslados médicos, esta asistencia médica en los momentos que requiere de inmediatez. Mira, un trabajo hermosísimo, una sala situacional excelente. Hay estudios allí que tienen para tomografías. Ya les voy a leer por aquel guacho que me pasaron que tiene unas cosas increíbles. Aquí estamos. Hay análisis para la mujer también, para lo que tiene que ver con las mamografías, lo que tiene que ver con los estudios propios de la ginecología. Tienen una unidad de imágenes móviles, dos tomógrafos, una unidad rosa para la mujer, unidad odontológica, tínica móvil, unidad especializada. Bueno, esto es un experimento allí que ha salido bien bonito en el estado Carabobo. Y bueno, yo, como digo, cada estado tiene su particularidad de cosas que han ido planificando, evidentemente con los equipos de las gobernaciones y evidentemente con la aprobación del presidente de la república y el gobierno central. Y bueno, todo esto es para la gente. Es decir, ¿qué es lo que le planteamos nosotros? Señores, confíen en estos sistemas, vamos a someterlos a prueba, vamos a llamar, vamos a participar, porque están ahí para nosotros. Y, a diferencia de esta gente que quiere meter un voucher educativo, a diferencia de esta gente que quiere meter un tiquecito de salud, que quiere meter, bueno, agarre su cola de espera, esto lo hacemos con la misma frase del enemigo, sin pedir un carnet político, sin pedir absolutamente nada. Saludos a la compañera Elisa Berniño, quien dirige esta institución, al gobernador Rafael Lacado y a todo el equipo de El 0800 Bigote. Miren, vamos ahorita con un video a propósito de algunas personas, porque ha venido dándose unas guerras de encuestas permanentes por parte de un sector en donde, bueno, dicen el señor inmundo 90% y, bueno, ya hay alguna gente que está diciendo todo lo contrario. ¿300%? No, 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 sí, porque en todas las encuestas, no, las encuestas cuando sale una encuesta... No, la de Venezuela también. Cuando sale una encuesta de repente más equiparable, miren, Nicolás Maduro 52%, el señor inmundo 32%, más otros candidatos, ahí está el conde de Huacharo, ahí está Antonio de Carri, que también tiene sus votos, entonces ellos dicen que es un fraude, pero cuando dicen que el señor inmundo 92%, entonces uno tiene que comerse ese mojón. A propósito de cosas que vienen generándose y además de esta guerra de encuestas, esto lo dice Luis Vicente León, porque le digo algunas cosas, ya lanzaron una serie de bots, ya lanzaron toda la campaña sucia, porque osó en decir que las manifestaciones de Capriles en el 2012 se veían y eran más grandes, sin embargo no ganó, no se vio reflejado en la realidad, las manifestaciones de Rosales en 2006 se veían muchísimo más grandes y esta gente se quiere comer su mojón, pero bueno, una mentira que te haga feliz vale más que una verdad que te amargue la vida. Vamos a este video y ya regresamos. ¡Qué hombre da! Tú te recuerdas, yo te puedo mostrar las fotos y los videos, tú te recuerdas las movilizaciones de Enrique Capriles en las elecciones contra Mauro, eran pero absolutas y claramente superiores a cualquiera de las movilizaciones que hemos visto, no solamente de María Corina Machado, sino incluso las mixtas del mundo y María Corina Machado. Son buenas, sí, pero no son ni la sombra de lo que eran las grandes movilizaciones de este país en la campaña de Enrique Capriles contra Maduro. Pero además, ¿tú te recuerdas las movilizaciones nacionales alrededor del referéndum revocatorio contra Chávez? Nunca en la historia, jamás ha habido más movilización de calle que en el momento de protesta contra Chávez en el referéndum revocatorio. Te voy a dar las dos cosas, en el referéndum revocatorio Chávez ganó con 17 puntos a favor, con toda esa movilización de calle, que era, multiplícala por varias veces la que tú estás viendo en este momento. Multiplícala por varias veces. De manera que eso no es lo que nosotros estamos buscando para entender, ni es lo que afortunadamente María Corina Machado y el mundo González Urlustra, también ellos lo hacen para su campaña. Pero ellos mismos te lo han dicho 800 veces, no soy yo. El primero que te ha dicho, hey, cuidado con el truncón. María Corina Machado. María Corina Machado. Porque María Corina Machado entiende perfectamente la necesidad de que esos comanditos se conformen, pero que además puedan, si tú te pasas los próximos dos meses, pensando que es que ya aquí no hay, ya está listo, no hay forma, hay un candidato mayoritario, que además, si tú lo lees, por ahí en las declaraciones de los líderes políticos, o sea, tiene como 300%. O sea, cuando tú lees eso, y tú dices, wow, será que de verdad se lo están creyendo, porque si te lo estás creyendo, hay un problema. Puede el mundo González Urlustra convertir esos votos preferentes en, que por cierto, son votos preferentes, que es una preferencia, pero que no es verdad, para nada, que es una diferencia 80-20, como dicen por ahí. O sea, mentira, podría. Bueno, ahí está, ahí está la realidad, no lo estamos diciendo nosotros, lo está diciendo el papá de Florentino. Él habla como Florentino. No, 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 es como hermano de Florentino el habladito, pero me acuerda mucho a mis panas Florentino. Rompe corazones la declaración de... Claro, andan arrecho con Luis Vicente León y con Félix Seija, que también dijo que bueno, mira, el presidente Nicolás Maduro aumentó 10% esta semana, y eso es mucho para un candidato. Miren, vamos a, ponchame ahí, ponchame ahí lo que está pasando a propósito. La Liga Monumental. Mira, ahí está la Liga Monumental, hermano, mira, la gente se fue para allá, ah, ahí están generándose las condiciones. ¿Cuánto va Vikingos 3, Forunjek? Le van ganando a Ronaldinho, hermano, para que sepa yo. ¿Quién pateó ahí, Cristiano Ronaldo? Vikingos 3, Forunjek, uno, Si es penal, tiene que ser Cristiano Ronaldo. Mira ese gol, ah, candela pura, hermano, Vikingos está bueno, ladillando a Forunjek. Ese es el equipo de Leopoldo López. Por más que se hayan traído. Por los cachos. Bueno, no, no, Mira, pero lo impresionante es cómo se convirtió de multipropósito el Monumental Simón Bolívar. Sí. Concedido para, y de hecho se firmó nuevamente, la serie del Caribe, la próxima serie del Caribe, 2026. Será y se repite en el Monumental. Se convirtió en el venue más grande de todo el país, es el estadio de béisbol más moderno de toda Latinoamérica y ahora se convierte en un estadio de fútbol para la liga monumental. O sea, cualquier cosa que usted imagine, de buena vibra, puede pasar en el Monumental. Están haciendo cosas demasiado finas. O sea, el estadio monumental es brutal. El estadio de La Guaira es hermoso también. Eso no es una preciosidad. Tiene espacios para, mira, para jugar en bóleybol de playa, para jugar fútbol playa, para jugar pádel, para jugar dominó, para jugar ajedrez, para jugar chapita, después de que se tome una caja de algunos elementos fermentados. O sea, y si no juega, pues tómase la caja. Y si no juega, bueno, tú practicas softball allí y cuando ganes, celebras la victoria y cuando pierdas, bueno, puedes tomar para pasar la depresión de la derrota. O sea, señores, están pasando cosas majestuosas, están pasando cosas bonitas en Venezuela. Yo hoy en el taller de medidas coercitivas hablaba, Negra, sobre el tema de la inseguridad, por ejemplo. Hace algunos años, ocurrió un elemento que, cuando de repente alguien iba a una playa, después de las 5 o 6 de la tarde, le podía caer una banda delictiva de las que estaba vinculada con el coqui, con etcétera, o con el otro. Actualmente, uno puede disfrutar de la ciudad como le da la gana. Claro, con respeto, ¿no? La expresión como le da la gana. Con respeto. Con respeto. Con el respeto a las normativas, con el respeto del compañero. Pero, por ejemplo, tú ves ahí en el cinturón de la guaira, o se ve también en otro... La cinta costera. La cinta costera, exacto, gracias. ¿Cómo os has cambiado el nombre? Oh, me disculpa el equipo de la guaira. Con cambio, cuando lo veas por allá. La gente de la guaira. Mira, pero tú puedes ahí en la cinta costera, te vacilas de repente con tu musiquita, con tu fermentado ahí, tu papelón con limón aliñado, ¿verdad? Y al lado está un carro con su música también, y el que no tiene música se achanta allí. Y uno lo que veía de repente, en otro momento de la sociedad, Pacheco, es que, bueno, cuando tú juntabas licor y varias fiestas, terminaba en piña, terminaba en una riña. Hermano, y eso no ocurre allí. Yo he compartido en varias oportunidades allí con la gente, he escuchado, y me he venido además en buen estado, porque si uno va a manejar, no debe tomar, evidentemente. Pero uno lo que ve es que cuando de repente a alguien le falta, el otro dice, hermano, aquí hay hielo. Aquí, hay una condición, hay una situación real de que la gente no quiere problemas. El único que quiere problemas, conflictos, y que está retando permanentemente al Estado, pa, 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 es esta gente que nació en cuna de oro. Que nacieron en cuna de oro. Mira, Ricardo, déjame decirte, que cada vez que en el proceso electoral le empiezan a pasar cosas, el tema de falla del servicio eléctrico. Casualidad. Empiezan los bulos con el tema de la gasolina. Casualidad. Por ahí está hasta el tema del queso, que volvió el queso today, un queso que se compra a menos de un dólar al cambio en los productores, en los llanos, entonces aquí lo quieren venir a vender en 300 o en 290 bolíos, una cosa loca. Pero también empezaron otra vez un fenómeno que trataron de reagrupar y de darle vida a algunos elementos de bandas negativas, de jedos dentro de la ciudad de Caracas. Yo quiero hoy felicitar a los compañeros de la Brigada de Acciones Especiales del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, igual a todos los compañeros que tienen que ver con el tema de la seguridad, al ministro Ceballos, porque se logró neutralizar una banda que quería resurgir en la parroquia coche y se le salió de baja algunos elementos y es un mensaje contundente, que este Estado es garante de la seguridad de los ciudadanos y que no se va a permitir más ese bochinche de grupos organizados amedrentando a las comunidades y mucho menos en temas de elecciones. O sea, si ustedes creen que el camino es empezar a darle plata, financiar grupos terroristas dentro de las comunidades para que la gente se vuelva a trincherar, a sentir miedo, ustedes están equivocados. El día de hoy se dio una muestra contundente de lo que es la seguridad y lo que es el Estado ejerciendo la seguridad de los ciudadanos. Así que no se equivoquen. Saludo a todos los compañeros del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ICPC, del CDO, Policía Nacional Bolivariana, Guardia Nacional, porque sabemos que están día a día haciendo el trabajo. Mire, vamos a un videíto de la entrevista que hizo el señor Ricardo González por allá, por la Guaira. Vamos al video y ya regresamos con más. Cabe ver que están creciendo chamos, que están asumiendo responsabilidades, digamos, pesadas de gobierno. Entonces, hay nervios, hay tranquilidad. ¿Cómo se vive ese proceso desde la generación media al entregar el testigo, bueno, a jóvenes? Mira, nosotros estamos... Nicolás viene planteando algo muy interesante. Él plantea un diálogo intergeneracional, un complemento intergeneracional. Si bien somos cinco generaciones de una misma revolución, hay objetivos que son transversales y comunes a todo, como es la independencia, la soberanía, la eficiencia, la eficacia, la honestidad, el combatir la corrupción. Es los sistemas de valores que nos caracterizan a las cinco generaciones. Si bien cada generación entiende la vida desde una perspectiva distinta, no la entiende la generación genial igual a como la entiende nuestra generación. Ni siquiera la entiende nuestra generación igual a como la entiende la fundadora, quizás. Pero cada uno puede tener distintas perspectivas. Pero hay principios, hay valores que nos conectan a todas las generaciones de la revolución. Y por eso yo creo que no es que se entregue un testigo y se le deja de dar acompañamiento. Yo creo que siempre estamos complementándonos. Entonces, ¿qué estamos promoviendo? Hermano, diálogo entre las generaciones. El joven tiene que escuchar al precursor. El fundador tiene que escuchar al genial. El joven de la generación de oro tiene que escucharlo también a todos. Tenemos que escucharnos. Tenemos que compartir nuestras inquietudes, nuestras experiencias. Yo te digo, yo cuando escucho a Génesis, pues tú la ves, ah, Génesis está bien. Tiene 24 años, 25 máximo. Pero es una muchacha que es profesora en historia. Que eso es otra de las cosas que esta revolución ha formado una generación de intelectuales, de gente estudiosa, de gente curiosa por la búsqueda del conocimiento, de científicos. Se ha despertado un movimiento científico en Venezuela impresionante, como nunca antes lo habíamos visto. O sea, esto es una generación de oro. Por eso, ¿no? Porque de verdad, aman el estudio, el amor a la lectura, tantas ferias del libro, tantas ferias de cosas que ha hecho la revolución, que ya se ha hecho natural para nosotros nuestro amor a la lectura, a la cultura. Y somos una generación que sin duda alguna me hace recordar las palabras que Chávez le dijo a Héctor cuando se iba aquel 8, 9 de diciembre. Cuando él se iba a montar en el avión, yo vi que él le agarró a Héctor por los hombros, le dijo algo, y después Héctor regresó. Y ahí Héctor se puso a llorar, pero desconsoladamente. Una vez en privado le dije, Héctor, ¿qué te dijo el comandante? Decía que lloraste como un niño así. Y me dijo, Héctor, yo me voy a ir a dar esta última gran batalla. Y sepa que voy a dar una gran batalla. Pero si algo llegara a pasar, a mí no llegara a superarla, yo me siento, chico, satisfecho de que tu generación ha crecido en mejores condiciones en las que creció la mía. Y eso me satisface el alma. ¡Guau! Chávez. Chávez estaba feliz porque te permitió a ti, a mí, y a toda esa juventud que hoy en día nos sentimos orgullosos de esos chamos que vienen detrás de nosotros, de que hemos crecido en mejores condiciones. Y por eso el imperio no podía permitir, nos hizo la guerra, nos tiraron ese bloqueo. Mataron a Chávez y después querían matar el proyecto. Entonces nos los bloquearon porque no podía Venezuela venderse como un modelo exitoso ante el mundo. Somos un mal ejemplo para el mundo. Porque es que es eso de cinco millones de viviendas, todas esas grandes misiones, todo y todo eso. No, no, pone el 22. Mira, excelente saludo al compañero José Alejandro Terán. Excelente la reflexión que hacía en torno a esa línea de trabajo que tiene el presidente en torno a las cinco generaciones que forman o que subdividen a la revolución bolivariana con sus diferentes enfoques. La necesidad de escucharnos de los jóvenes, escuchar la experiencia de los más, digamos, venerables, de los más antiguos, de la vieja guardia y de la vieja guardia escuchar a los jóvenes por, digamos, su capacidad creativa, su capacidad inventiva, su capacidad disruptiva. Es un momento, bueno, en el que todas las expresiones creativas desde la política para poder subvertir, para poder además conquistar nuevas conciencias, mira, toma un papel fundamental y hablaba allí también de la importancia de que los jóvenes escuchemos a esa vieja guardia, de que los jóvenes escuchemos a esa generación originaria en torno a la cadena de valores que les representa. Tenemos sujetos que son sorprendentes, son, digamos, unos superhéroes reales. Compañero Fernando Sotorroja, que desde acá enviamos un abrazo gigantesco. María León, mira, de quien de verdad el cariño es inmenso. No existe una persona en Venezuela que no pueda querer, amar, y que además, que si le regalas un minuto, si puede escuchar un minuto en persona, a María León se va a dar cuenta de que allí está el camino. Entre tantos que también, bueno, estuvieron con nosotros compañeros David Nieves, entre otros. Pues entonces, esta idea de confianza con los jóvenes, pero además de la buena relación y de la escucha y el aprendizaje de los venerables, es clave. Tenemos ahorita el caso de la Liga Monumental, ¿no? ¿La tenemos allí? ¿La van a ponchar? No, no, no. ¿No? No, no. Ah, bueno. Pero bueno, excelente. Por otra parte, también le dimos candela allí. No se pueden perder esa entrevista, porque hablamos de, bueno, el sistema, el servicio de agua en La Guaira. Hablamos de, bueno, los casos más candentes de la política nacional también, porque Terán, bueno, no le gusta estar allí cómodo en una entrevista y, bueno, le dimos un pelo de kung fu a las preguntas. ¿Qué más tenemos por ahí? Claro, había que darle. Salud, hermano José Alejandro Terán. Mira, estoy viendo las imágenes, ahora sí estoy viendo las imágenes de... ¿Qué pasó ahí, pues? Van tres a cuatro horas. Muchachos, final del tiempo, pero eso fue un momentico, ¿no? En la Liga Monumental, ¿no? Y se llenó, ¿viste? O sea, hubo más o menos gentecita el día de hoy ahí. Lo que pasa es que para llenar el Monumental, hermano... No, 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 claro, no, no. Ahora, ahora ni... Ahí, ahí, ahí... El Monumental está vacío con 15 mil personas, ¿sabes? Sí, 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 no, no, pero... ¿Cuál es la capacidad? Si fueron más de 5 mil personas... 40 mil personas, ¿estás? Mira, va a ser un... Cuando hacen eventos puede llegar 40 mil personas. Va a ser un tema de fútbol más pequeño, habrá ido casi 8 mil personas ahí, ¿oí? No, pero está bien, porque eso es un deporte. Claro, pero es que... Eso es una liga experimental, está completamente bien. Pero es que es algo que tienen que... No, que está vacío. El Monumental traga gente. Sí, claro, claro. 8 mil personas, el poliadro de Caracas lleno. Vino Ronaldinho, ¿qué más quiere? Vino Ronaldinho, los jóvenes también da Ronaldinho. Mira, ahí tenemos el compañero... No, no era el del Real Madrid. ¿Cómo que se llama? Vinicius Junior. Se parecía a Vinicius Junior. Pero bueno, que de repente se hizo el corte del pana, pues. Mira, vamos a este video, ya venimos con la parte final. Sí, era igualito, era igualito. Sí. Igualito a Vinicius. Nos encontramos aquí para felicitar, en primer lugar, al pueblo hermoso de nuestra hermana República Mexicana, los Estados Unidos Mexicanos. Felicitar a un hombre que logró transformaciones profundas de una sociedad que había sido enfermada por la acción de la violencia de la derecha y por la acción de los imperios que siempre subyugan o intentan subyugar a los pueblos del mundo. Ese hombre, que es un amigo de Venezuela, es el presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien rendimos todos los homenajes, por su valentía, por su resiedumbre, por su claridad y por la profundidad de su pensamiento. Felicitamos también a las organizaciones que hicieron vida en la alianza para llevar a la victoria a la primera mujer presidenta de los Estados Unidos Mexicanos. Felicitamos a la doctora Claudia Chaimbau, que ha sido electa de manera abrumadora por las mujeres y hombres valientes y dignos del pueblo mexicano. Y queremos hacer algunas reflexiones. Con el resultado electoral, la doctora Chaimbau, la izquierda mexicana, no es que duplica, es que casi triplica a la que llegó inmediatamente después, la contendora siguiente, que además iba con una alianza de todos los partidos de derecha, lo llaman el PRIAN. Y queremos hacer esta reflexión, porque resulta casi inconcebible que después de que te triplican en una elección presidencial, se le ocurre tratar de imponer matrices como esta. Una página basura como Infobae, publica Le Monde, analiza, narco candidata. Pero miren, el pueblo de México fue víctima de un megafraude electoral. Les recomiendo impugnar las elecciones en México. La página se llama Ley y Orden América Legionario. Esto no lo hemos escuchado aquí en Venezuela. La Claudia Chaimbau quiere ser presidenta de México y nació en Bulgaria. Esto es en México, tendencias. En el mismo medio, la dictadura del planeta se llaman las grandes corporaciones o empresariales o mediáticas que deciden construir una verdad paralela, inexistente, pero es la verdad que ellos defienden y que ellos profundizan a través de sus medios de comunicación. Así pasaba aquí en Venezuela. Ustedes ya saben cuál es el plan violento de este sector de la ultraderecha. Ellos no tienen una campaña electoral, porque ellos ya tienen preparado, adivina qué van a decir, fraude. Y van a ser como capriles. Salgan con su arrechera, que las calles ardan. Si ves a alguien con una frenada roja, quémalo vivo. Eso es lo que van a intentar hacer. Y escúchenlo, no lo vamos a permitir ni tantito así. El que vulnere la paz de la República antes, durante o después de las elecciones, tiene que ir preso. Bueno, señores, ganaron en México. Ganó la primera mujer presidenta de México. ¡Saludos! En unos sectores por ahí ya... ¡No reconozco! ...planteando no reconocer las elecciones. La tipa ganó como por 15 puntos y no quería reconocer las elecciones. No reconozco. Por ahí salió también el señor Jorge Castañeda, dos días antes, hablando que había que desconocer los resultados electorales, que venía un fraude. Pero bueno, ahí se las cantó Clara y diáfano al señor Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Nos tenemos que ir ya, señores. Sí, yo creo que estamos listos. Hemos cumplido con la tarea y tenemos más tareas. Ya cumplimos absolutamente con todo. Mañana... Va a seguir transmitiendo por TikTok hasta las 2 de la mañana. Yo transmito hasta que llego a la casa. Así que ahí hago consultas. Próximo jueves, el reto del 1 por 10. ¿Tenemos el reto del 1 por 10 aquí en Zurda Conducta? Yo voy a lograr 50. 50. Trae 10 nada más. Dale pues. Y ya se emociona. Él, pero vamos a llamar. ¿Va a ser sometido a revisión? ¿Va a ser sometido a revisión? Claro. Claro que así. Y sin que él mira pendiente ahí. No, no, no. Claro. Yo voy a llamar por otro teléfono. Mira, llamo de parte de Pacheco para decir, de repente están ofreciendo alguna recompensa. No se vale ese tipo de cosas. Mosca, esa que aplicaba Carija ahí cuando andaba facturando cosas. Nada de eso. Entonces, voluntad, conciencia y amor por el país. Mañana voy a estar en la previsora nuevamente conversando de medidas coercitivas. Saludos al compañero Omar, que es quien me está... acercando al equipo de trabajo allí, a toda la junta directiva, a la presidencia de seguros, la previsora. Y bueno, se vienen más talleres por ahí, se viene más formación. Yo mañana sí voy al Monumental, mañana sí voy a estar en la previsora. Pedro, ¿a qué hora es el juego? Eso empieza desde las seis de la tarde. Ah, no, yo. Yo mañana tengo... ¿Y mañana? ¿Qué? ¿Vas a jugar, Ronald, el día de mañana? Sí, mañana voy a ver. Se acaba de cancelar el taller. Mira, nosotros... Eso es en la tarde, eso es en la tarde. Estado Aragua, mañana estaré por allá dando una vueltica. Vamos también pendiente con esta gente partida con estos uno por diez. Y bueno, y llego temprano porque Pedro me va a regalar la entrada para el Monumental. ¿Ve a, Pedro? Claro, claro que sí. No, yo, bueno... Para, 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 para... Mira, tenemos que ir. Yo en La Guaira, yo en La Guaira, en Radio Unimara 101.1 FM, La Mecha Azul. El lunes, Café con Carlos, en la radio de la Asamblea Nacional. Y también podemos ir a Ricardo, Venezuela News, mientras Café con Carlos se va a Venezuela News. Y el mírame me hace promo. Estoy de lunes a viernes de seis de la tarde, de ocho de la noche, por ranking 100.7 FM en La Paila. Donde los esperamos para, mira... Una belleza, una belleza, muy divertido. Nos vemos. Chao, hasta luego. Chao, chao.